Que nadie se mueva Que nadie se mueva Que nadie se mueva Por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo El sabor de tu boca fresca Quiero llevar en la memoria La brisa tropical a orillas de la mar Le da un rico sabor a tu boquita La impregna de la sal Le da sabor sensual Que invita a saborear tu boquita La brisa tropical a orillas de la mar Cali, pachanguero Cali, luz de un nuevo cielo Con la palma La 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 Esta canoa racha que tú me mandaste traje Ya viene corriendo el agua solo por venirte a ver The stars spreading in you I'm living to death I want to be a part of it New York, New York New York, New York I'm born awake at the street Oh, 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 oh Oh, 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 oh No hay nadie en este mundo que me separe de ti Oh, 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 oh